Hace unas semanas borré por error una gran película que la tengo mucho aprecio y que fue muy difícil de encontrar en calidad Blu-ray. La película era Los Goonies con un peso de 62 GB. Como no lo iba a encontrar otra vez por internet, lo único que me quedó fue tratar de recuperarlo con varios programas de recuperación de datos. Después de tanto probar me topé con este programa con el que pude recuperar mi archivo por completo y sin ningún daño. Recuperé el Blu-ray por completo. ¡Suscríbete al canal! Ya que estos programas no se llevan muy bien con archivos de video tan pesados como un Blu-ray. Para videos ligeros, sí, muchos programas funcionan muy bien, pero con una película entera es raro que estos programas logren recuperarlo por completo y sin ningún daño. Este programa cuenta con una versión gratuita donde puedes recuperar hasta cierto límite de tamaño o peso. Para recuperar archivos de mayor tamaño y de una sola pasada tendrás que optar por comprar la licencia. Tienes a tu disposición diferentes planes para que tú elijas. El programa no requiere de tanta ciencia. Una vez descargado e instalado, te mostrará todos tus discos duros incluidos USB y discos externos. Para esta prueba vamos a borrar tres archivos de video para que vean que sí los puedes recuperar. Seleccionas tu disco duro donde estaba tu archivo antes de ser borrado y le das en analizar. Esto tardará dependiendo del tamaño de almacenamiento de tu disco duro y de la cantidad de RAM que tengas. Algunos archivos están repetidos porque previamente ya lo he estado probando varias veces. Una vez terminado el programa te mostrará varias cosas, entre ellas los archivos de video que hemos borrado. Los seleccionamos y nos dirá dónde lo queremos guardar. Importante, aquí tienes que elegir otro disco duro o USB para recuperar tus archivos borrados. Trata de no guardarlos en el mismo disco duro donde fueron borrados, porque se van a dañar sí o sí. Una vez hecho esto, verificaremos si los videos recuperados están dañados. Y sí, están perfectos, sin ningún daño, los videos están completos. Estoy saltando las escenas para no tener problemas con el copyright, pero los videos están en perfecto estado. ¡Gracias! 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 Obviamente el programa pasó la prueba recuperando archivos de video, así que las imágenes y archivos raros serán pan comido para este programa. Si tu archivo recuperado está dañado o no lo llegas a encontrar, intenta darle en esta opción de escaneo profundo. Va a demorar más de la cuenta, pero con tal de recuperar tu preciado archivo, bien vale la pena. Yo usé esta opción para recuperar mi Blu-ray. Para más información y detalles, checa los enlaces en la descripción de este video. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Como siempre, no están obligados a comprar o descargar los programas que muestro. Simplemente con apoyar viendo este video en su totalidad, ya me estás ayudando para acumular vistas y que próximos sponsors se interesen en patrocinar un espacio en alguno de mis videos. No es un video tan interesante, pero es un video patrocinado que me ayuda a mantener el canal para seguir comprando componentes baratos de PC para luego mostrárselos a todos ustedes. Así que tengo que aprovechar estas oportunidades. Espero me entiendan. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Siempre me dicen que debo de spamear, de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso, solamente eres tú. ¡Suscríbete!